¡Cheos! ¡Vamos a bailar! ¡Que se armó la rumba! ¡Con Sandy y los Ríos del Norte! ¡Abarrando su parejita! ¡Porque la fiesta está encendida! ¡Así! ¡Así se goza en mi país! ¡Sacando el pañuelito! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Gózalo! ¡Y todos los que están bailando! ¡Nuestra sierra, oriente y la región insular! ¡Con las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Rito! ¡Con Sandy y los Ríos del Norte! Los arados, los sembríos, las cosechas y su amor ¡Tan alegría en este mundo! ¡Alegría en su dolor! ¡Tan alegría en este mundo! ¡Alegría en su dolor! Por donde quiera que vaya, toca triste el ronador Por donde quiera que vaya, toca triste el ronador Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor Música Para mis amigos de la península Y mi linda gente de Manaví Gózalo con Sanji y Los Reyes del Norte Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió pa' mi desgracia más amado que el ayer Y salió pa' mi desgracia más amado que el ayer El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Así que canten los gallos a mi me hacen levantar Así que canten los gallos a mi me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Con los novios que yo tuve ya no puedo conversar Con los novios que yo tuve ya no puedo conversar Como me salió celoso el hombre me sigue atrás Como me salió celoso el hombre me sigue atrás La rica cumbia En la rica cumbia A la silla en la mañana me vacilo A la silla en la mañana me vacilo A la silla en la mañana me vacilo Vaya preparando el saco chao o preparen un levanta muerto A la silla en la mañana me vacilo 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 A la silla en la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie esta pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie esta pendiente a mi regreso A la silla en la mañana me vacilo 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 Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Que siga la punta con un paso Con los llamantes de Ecuador Está en la luna asomándose En pura habla por la TV Me dijiste pásame a buscar Solo pienso en no verte más Yo te pido por favor No me busques Tú solo tienes Reproche Tengo un tiquete atrás de luchar Me dijeron no hay nada igual Aquí todo lo puedes Pásame más whisky Se vino la pachanga Dale pela o no pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se alejan Si el whisky se acabó Los vampiros salen a volar Los diamantes miran la TV Tú creíste que me iba a matar Es el verano que ya te insoló Yo te pido por favor No me busques Tú solo tienes Reproche Tengo un tiquete atrás de luchar Me dijeron no hay nada igual Allí todo lo puedes Pásame más whisky Se vino la pachanga Dale pela o no pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se alejan Si el whisky se acabó Tu imaginación Programa en vivo Llegó volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa Harley Tú lo hay en sueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso El orgulloso Caramelos de miel Tengo en tus manos Promendosita ideal Adoro vitalidad Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Para mi Ecuador Y el mundo entero Bailando, bailando Y gozando Una guitarra hay que ver Y también una copita Que a mi linda comadrita Le vamos a festejar Que a mi linda comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar La santita nos dará Bastante chicha de jora La santita nos dará Bastante chicha de jora Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Vamos comadrita Dele vuelta a esa chichita Que está bien alejadita Como es la víspera hoy Mañana es el propio día Como es la víspera hoy Mañana es el propio día Brindemos con alegría Y que viva el buen humor Brindemos con alegría Bastante chicha de jora La santita nos dará Bastante chicha de jora Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Y es que está bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Es tan solo el cariño Lo que nos agrada Lo que nos agrada De este bello hogar Es la sana alegría Y las lindas guambras Que hay para bailar Casita de pobres Ay disculpará Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobres Ay disculpará Aquí solo reina La felicidad Y seguimos con más éxito La mejor música del mundo Es tan solo el cariño Lo que nos agrada Lo que nos agrada De este bello hogar Es la sana alegría Y las lindas guambras Que hay para bailar Casita de pobres Ay disculpará Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobres Ay disculpará Aquí solo reina La felicidad Franklin Purcachi Un maestro De Franklin Purcachi Un maestro De Franklin Casita de pobres Casita de pobres Ay disculpará Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobres Ay disculpará Aquí solo reina La felicidad De Franklin De Franklin Y el más querido Gerardo Morán Juntos Voy a referir Voy a referir Lo que dijo el indio Antes de morir Voy a referir Voy a referir Lo que dijo el indio Antes de morir Seis hijitos tengo Todos son varones Ellos no conocen Cuna ni calzón Seis hijitos tengo Todos son varones Ellos no conocen Cuna ni calzón Mándale a coser Pollita de arroz Para que la gente Tenga que comer Mándale a coser Póndito de chicha Para que la gente Tenga que beber Mándale a coser Póndito de chicha Para que la gente Tenga que beber La Juvenil de Manaví Vamos bailando Ecuador Mi música ecuatoriana Música Como baila la comadrita Así Música Porque el destino Te hizo así Si tu no fueras Para mi Si yo te amaba Con pasión Y te adoraba Mi amor Porque entonces No pudo ser No pudo ser Porque primero fue siempre Pero yo te enseñe A querer Mujer No en vida Tu serás Música Al corazón Te enseñare Que no se vuelve a enamorar De otras mujeres Como a tu Que solo saben Treccionar Que nunca saben Valorar Si no es el verdadero amor Cuando se siente de verdad Yo como siento un gran dolor Sin ti el amor nos unió La vida hoy no se pagó Porque el destino Te hizo así Mujer prohibida Que tu serás Música Y otra vez Desde Manaví Soy lento Vamos bailando Ecuador Música Tengo una pena Aquí en mi alma Tengo una pena Aquí en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Porque te vas 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 Y te alejas de mi Música Son muchos recuerdos Que dejó en mi alma Con muchos recuerdos Con muchos recuerdos Que tengo En mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Música Tapo, tapo Arre, arre caballito Maestro Político Fiscal, esta es su orquesta Sueldo, la Juventud de Vanaví Tengo una pena, aquí en mi alma Tengo una pena, aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¡Vaya caballito! ¡Vaya caballito! Vamos a bailar Manaví Machala Santelena Loja La música más linda del mundo ¡Selecto! Por fin yo tengo remedio para mis males No solo para mis penas Contigo me dirá Con tus caricias Soy muy dichoso Y voy cantando Mis alegrías Por fin yo tengo remedio para mis males No solo para mis penas Contigo me dirá ¡Vaya caballito! ¡Vaya caballito! ¡Vaya caballito! Y otra vez De semana fin ¡Selecto! Para ti Amor prestado Un amor prestado No quiero tener Yo quiero que seas Solo mío no más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Venga ya de una vez Tú te burlaste De mi corazón Pagarás Ya verás Eres picaflor Que te gusta pintar De flor en flor ¿Por qué? La otra noche Tú te fuiste con ella Esa noche Te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti Ya no quiero volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con ella Esa noche Te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti Ya no quiero volverte a ver ¡Tampo! ¡Tampo! ¡Arre! ¡Arre caballito! ¡Maestro! ¡Olimpo Pincay! ¡Tu orquesta! ¡Selecto! ¡Vamos bailando Ecuador! Un amor presado No quiero tener Yo quiero que seas Solo mío no más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Venga ya de una vez Tú te burlaste Tú te burlaste Desde mi corazón Margarás Ya verás Eres picaflor Y que te gusta pintar De flor en flor ¿Por qué? La otra noche Tú te fuiste con ella Esa noche Te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti Ya no quiero volverte a ver La otra noche La otra noche Tú te fuiste con ella Esa noche Te acostaste con ella Muy pronto se cansará de ti Ya no quiero volverte a ver Para que lo baile Mi linda gente De Chanduy Atahualpa Jampocito Y toda la provincia De Santa Elena Soy lejos Rico Y que chico Y que chico